Hola, ¿cómo estás? Yo soy Norma Maldonado de Petit Canel y hoy vamos a hacer nuestro blog del mes de marzo de nuestro proyecto del bloque del mes. Si no has hecho el bloque 1 y 2 y te quieres poner al corriente, ve a la lista de reproducción del bloque del mes del 2023 y encuentras los proyectos 1 y 2 para que te pongas al corriente y termines tu colcha final del año. Estoy poniendo en la descripción del video todas las medidas de todas las piezas que necesitas, ve cortándolas. También te estoy poniendo medidas de 6 y media pulgadas por si quieres hacer 4 borregos de diferente color o todos iguales y luego pegarlos de hacer un blog con 4 borregos para darle movimiento a tu colcha. Si quieres usar este blog para hacer una colcha de bebé de puros borregos, pues nada más júntalos, los que tú quieras hacer, del tamaño que tú quieras y entonces ya los pones. Si quieres que te mande las medidas de cuántos blogs necesitas para hacer solamente una colcha de tu blog de 12 y medio por 12 y medio, entonces mándame un mensaje y con mucho gusto te las mando. Suscríbete a mi canal para que recibas noticias cada vez que subo un video. Los del bloque del mes los subo el primero de cada mes y el resto del mes estoy subiendo cada semana videos diferentes para que aprendas blogs diferentes de patchwork. Entonces vámonos a la mesa y empecemos con nuestro proyecto. Aquí ya tenemos todos nuestros materiales. Mira, yo voy a referirme al cuerpo del borreguito con el color café. Tú lo puedes hacer de otros colores. A la cara rosa, el color neutro va a ser blanco y el pasto verde. Tú puedes escoger los colores que tú quieras. Lo primero que vamos a hacer es vamos a empezar a hacer la cara de nuestro borrego. Para la cara de nuestro borrego vamos a necesitar las siguientes piezas. El rectángulo rosa de 5 por 3 y medio. El rectángulo rosa de 2 y medio por 3. El rectángulo rosa de 2 y medio por 3. Un cuadrito del café de 2 y medio por 2 y medio. Otro cuadrito café de 2 y medio por 2 y medio. Dos cuadritos para la parte de abajo de 1 y medio por 1 y medio. Y otros dos cuadritos para las orejas. Un rectángulo de 2 y medio por 1 y medio. Café. Un rectángulo de 1 y medio por 2 y medio. Color neutro. Y un cuadrito de 2 y medio por 2 y medio. Color blanco. Estas son todas las piezas que vamos a necesitar para nuestra cara. Las demás ahorita las vamos a hacer. Primero vamos a armar nuestras orejas. Para las orejas vamos a darle una costura a los cuadritos de 1 y media por 1 y media. Del lado izquierdo lo vamos a acomodar del lado derecho inferior y la oreja del lado derecho le vamos a poner el cuadrito del lado izquierdo inferior. Y vamos a hacer una línea diagonal de esquina a esquina en nuestra tela café. Perdón, del lado del revés porque es derecho con derecho. Y le vamos a pasar una costura. Y luego del lado derecho, vamos a poner un cuadrito café de 2 y media por 2 y media por 2 y media en la parte superior derecha. Y en la oreja izquierda vamos a poner un cuadrito de 2 y media por 2 y media en la parte superior izquierda. izquierda. Y le vamos a dar una costura en el mismo sentido que el cuadrito de abajo. Está cargada a la izquierda y está cargada a la derecha. ¿Te fijas? Así. Entonces les doy la costura y vengo. Ya le pasé la costura de los dos cuadritos arriba y abajo a las orejas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, le vamos a cortar un cuarto de pulgada afuera de la costura del lado derecho y un cuarto de pulgada afuera de la costura del lado izquierdo. Y así me queda la orejita del lado derecho. Mira, para no tener que planchar, yo la voy a marcar con mi uña para ir armando mi pieza. Y luego ya le doy el terminado con la plancha cuando junte todo. Esta es la oreja derecha. Ahora la oreja izquierda. Voy a cortar la punta de mi cuadradito, este triángulo, a un cuarto de pulgada afuera de la costura y a un cuarto de pulgada afuera de la costura. Y igual lo voy a marcar con mi uña con la costura abierta. Y aquí ya tengo mis dos orejas. Ahora aquí va la cabeza. ¿Sí? Para quitarle las puntas de la cara le vamos a poner un cuadrito del lado derecho y un cuadrito de uno y medio por uno y medio del lado izquierdo. Y le voy a marcar para pasarle una costura en línea diagonal y quitarle estas puntas para que quede así la carita. Ajá. Entonces, le doy las costuras y te veo. Aquí está. Ya le di las costuras. ¿Sí? Entonces, lo corto un cuarto de pulgada afuera de la costura que está en la línea. Igual acá. Y lo voy a abrir. Lo marco con mi uña. Voy a poner la costura atrás de la carita para marcar muy bien mi triángulo. Ajá. Y así va a quedar la carita. Ahora, ¿qué voy a hacer? Mira. Yo no puedo pegar esta oreja aquí y esta oreja acá si no están del mismo tamaño de mi bloc para armar un bloc cuadrado. Ajá. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a pegar este cuadrito de dos y media por dos y media de este lado. Estos dos los voy a pegar juntos y los voy a pegar justo acá. Y luego, ya que tenga mis tres tiras, las voy a pegar. Entonces, vámonos a la máquina para armar la cara de nuestro borreguito. ar un escalador que estábamos allá. Gracias por ver el video. Ya tenemos la carita de nuestro borreguito armada. Mira qué linda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver las demás piezas de nuestro borreguito. Te voy a explicar. Esta es la parte del cuerpo de abajo. Debe de ir aquí. Para este lado vamos a necesitar la tira de 7 por 1,5 de color neutro. Para este lado de la cabeza vamos a necesitar nuestro rectángulo de 5 por 4,5 y así le vamos a armar el cuerpo a nuestro borrego. Así. En esta esquina le vamos a poner un cuadrito neutro blanco. Y en estas dos esquinas les vamos a poner un cuadrito neutro blanco para quitarle las puntas al cuerpo del borrego. Ahora, para la colita lo que vamos a hacer es vamos a pegarle a la tira de 1,5 pulgadas por 9,5, la vamos a poner acá y le vamos a pegar la colita. Así. Y luego, esta acá. Aquí le vamos a agregar el rectángulo de 1,5 por 2,5 pulgadas. Luego, vamos a agregar el rectángulo de 10,5 pulgadas por 2,5 y el pasto. Y así va a quedar más o menos nuestro borrego para que te des una idea. Entonces, acuérdate que cuando nosotros vamos a armar un blog necesitamos pegarlo en tiras. Entonces, estas tiras no las podemos pegar aquí porque no miden lo mismo que este ni lo mismo que este. Toda esta va a cerrar nuestro blog. Entonces, esta va a ser una tira. Esta la vamos a pegar a esta parte del cuerpo para armar nuestra segunda tira. Esta va a ser mi primera tira, mi segunda tira, mi tercera tira y luego mi cuarta tira. No vamos a armar todas las tiras iguales porque vamos a ir armando por partes. Entonces, vamos a armar nuestra primera tira. Esta le vamos a poner una línea diagonal a nuestro cuadrito neutro de esquina a esquina, como le hicimos con las orejas. ¿Sí? Orientada a la izquierda. Y lo cosemos y luego lo pegamos con el cuerpo del blog de la cabeza. Luego, vamos a coser el cuerpo del borrego y le vamos a coser estos cuadritos con una línea diagonal cargada a la derecha del lado derecho y con una línea diagonal cargada a la izquierda del lado izquierdo. Y le vamos a pasar una costura de cada uno. Después, vamos a pegarle también este cuadrito a la tira de 9,5 pulgadas con una línea diagonal cargada a la derecha en la parte de arriba. Entonces, coso mis cuatro cuadritos y te veo aquí en la mesa. Ya tengo mis cuadritos con una costura en la línea diagonal marcada. ¿Qué voy a hacer? Igual, los voy a cortar un cuarto de pulgada afuera de la línea, hacia afuera. Los voy a marcar muy bien con mi uña para poderlos coser. Y ya empezar a armar el cuerpo de nuestro borrego. Este también. Este. Y este. Los marco muy bien. Los puedes planchar. Si los planchas, asegúrate de marcar muy bien tus costuras. Yo las marco con mi uña. Entonces, aquí lo que necesito hacer es coser este rectángulo con este bloc de la cabeza. Luego voy a coser este bloc, este bloc con esta tira para hacerla de este tamaño y coserla. Y voy a hacer esta tira. Luego voy a coser estas dos tiras para hacerlas del tamaño de este. Y que cuando cosa esta con esta, ya le pueda pegar esta y luego cierro mi bloc con la verde. ¿Te fijas el proceso que vamos a llevar? Bueno, vámonos a la máquina y te muestro poco a poco cómo lo vamos a ir armando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya armé la tira número uno, que es el cuerpo de arriba de mi borrego. La tira número dos, que es el cuerpo de abajo de mi borrego. La tira número tres, que es el rabito de mi borrego. Y la tira número cuatro, que es el pasto. La parte de abajo. Entonces, primero voy a pegar la tira uno y la dos, para pegarla después a la tres, y luego al pasto. La vamos a cerrar. Aquí tienes que tener cuidado con dos cosas. Mira, te explico. En estas partes no teníamos coincidencias con costuras que teníamos que cuidar. Pero aquí sí. Aquí tienes que asegurarte que tus costuras coincidan aquí, y luego que tus costuras coincidan acá. Para que se vea bien, bien delineado el borrego. Y luego ya cosemos nuestra tira verde. Entonces, vámonos a la máquina y terminamos nuestro blog. Ya pegué mi tira uno con la dos, luego les pegué la tira número tres, la del rabito, y luego les pegué el pasto abajo. ¿Te fijas qué lindo quedó? Ya lo acabamos. Ahora, ¿qué nos falta? Bueno, vamos a cuadrar nuestro blog. Esta medida de blog debe de quedar de doce y medio. Sin embargo, mi pollito, que fue el primer blog del bloque del mes de enero, me quedó en doce y un cuarto. Entonces, yo todos mis blogs los voy a dejar a doce y un cuarto, para que cuando yo arme mi colcha al final del año, todos me coincidan. Si a ti te queda un poquito más chiquito, córtalos todos iguales y los vas igualando durante el año. Si te queda un poco más grande de doce y medio, revisa tus costuras, porque quiere decir que dejaste las costuras muy delgaditas y se te va a deshilachar. Entonces, vámonos a la máquina y cosemos nuestros botoncitos. ¡Suscríbete! 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 Ya acabamos nuestro blog. ¡Mira qué bonito quedó el borrego! Ya lo cuadramos, ya lo planchamos muy bien Y ya le pegamos sus ojitos Y ya lo acabamos Si tú lo hiciste de seis y media pulgadas Bueno, entonces junta tus cuatro para que te quede de doce y medio Lo planchas y lo cuadras para que te quede de doce y medio Entonces ya es nuestro tercer bloc del año El primero fue nuestro pollito El segundo fue nuestra gallina Y ya tenemos nuestro borrego Entonces ya llevamos tres blocs Si no hiciste el primero y el segundo Te recomiendo tomar las clases Todavía te puedes poner al corriente Y terminar tus blocs para al final del año Tener una colcha con todos los animales de la granja Que están muy bonitos Entonces espero que te haya gustado Si tienes alguna duda, por favor, mándame tus comentarios Y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones Cuando suba el próximo video de nuestro proyecto del bloque del mes O cada semana que subo otros proyectos para que aprendas otros blogs Entonces este fue un proyecto más de Norma Maldonado para Petit Canel Nos vemos la próxima clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!